Imágenes entonces de último minuto de cómo está la represa de rappel que se permitió que se abrieran ahí nos decía de esta central de rappel que se abrían las puertas. Nos explicabas tú Fabiola entonces para descomprimir un poco que no traería ningún daño. No, no trae daño aguas abajo, esto es planificado y está estudiado de acuerdo a la cantidad de agua que va a caer por las precipitaciones, por los pronósticos meteorológicos. Y en función de eso se abren las compuestas para que se elimine también cierta cantidad de agua y se genere un balance entre lo que está cayendo y lo que está saliendo para que no se destruya digamos el embalse y que eso sí que podría ser un riesgo para la población que está aguas abajo. Fabiola, tú como experta en gestión de riesgo, ¿qué le podríamos decir a la gente que vive en los valles sabiendo que se vio una gran cantidad de precipitaciones para los valles de la región metropolitana, región de O'Higgins, región del Maule, región del Bio Bio? Que es la zona donde se ubica también la mayor cantidad de población de nuestro país, lamentablemente, la que está viviendo este tipo de fenómenos. Yo le diría que hagan atención a las alertas SAE para ver si es que hay que evacuar o no, irse a lugares que sean altos, ¿cierto?, tratar de resguardar y tratar de salvar algunos de los elementos sabiendo que si su vivienda está en una zona de inundación, si le llegó ese mensaje es porque efectivamente se va a inundar. Pero, por ejemplo, acá en la región metropolitana, que ya estamos atentos a lo que puede pasar con el río Mapocho, si bien sabemos que la isoterma cero está más baja que la anterior, pero se anuncia una gran cantidad de agua para caer. ¿Qué se puede hacer? ¿Revisar las canaletas, los desagües, los bajos? ¿Sirve de algo a esta altura? No, cuando estamos hablando de estos volúmenes de precipitaciones, la verdad es que no sirve mucho y además que hacerlo hoy en día, cuando ya está lloviendo, no tiene sentido. Todo lo que uno tiene que hacer es preventivo, por lo tanto es antes de que empiece a llover. Pero el tema de limpiar las canaletas, eso te sirve para cuando hay precipitaciones moderadas, que no se te acumule el agua en el techo, ¿cierto?, y no te genere gotera al interior de la vivienda. Pero cuando estamos hablando de estos volúmenes de precipitaciones, lo que se puede hacer, la verdad, es solamente estar atento a las autoridades, sobre todo si estoy cerca o al daño a alguna ribera de algún río, que me pueda generar alguna inundación, estar atento, escuchar lo que me están diciendo permanentemente y no esperar que vaya carabinero o bombero a sacarlo de su casa si es que le llegó el mensaje. Ya porque escuchaba, insisto, escuchaba a una señora que decía, no, nadie me ha venido a decir nada, pero cuando el periodista le pregunte, ¿le llegó el mensaje? ¿sabes? Sí, sí, le llegó. Entonces, si le llegó el mensaje es porque tiene que evacuar. Lo primero es la vida, las cosas materiales se recuperan, cuesta, obviamente, dejar sin cosas, duele, uno lo entiende, pero primeramente está la vida. Entonces, yo diría que frente a estos volúmenes de precipitaciones, hay una alta probabilidad de que los desbordes de río sigan. Tampoco es buena idea, perdón, tampoco es buena idea la gente que se va al segundo piso. No, tampoco es buena idea. Porque si bien puede que el agua no llegue ahí, pero te va a quedar atrapado al final. Es que eso te iba a decir, van a quedar atrapados, el agua llega, yo después de las lluvias de junio fui a Coltauco, nosotros en la Universidad de Nardegin estamos trabajando con el municipio de Coltauco, justamente estábamos viendo las zonas de inundación y vino la lluvia y nos ganó. Estamos trabajando con ello en eso. Entonces, efectivamente, el agua llegaba en algunas casas, se marcaba el barro a esta altura. Entonces, si el agua llega a esta altura y tú estás en un segundo piso, como bien tú dices, no vas a poder salir. Entonces, muchas personas no tienen baño en el piso de arriba, por ejemplo, no tienen los elementos para resguardarse del frío o algo. Entonces, no es recomendable quedarse en el segundo piso, es recomendable salir de la vivienda, irse a los albergues que están habilitados. Gracias. Gracias. Gracias.